De repente pensamos que los chilenos hablamos un lenguaje ficticio. Y muchas veces tenemos razón, ¿cierto? De pronto aparecieron todas ellas, las Galila, las Mojojojo. El lenguaje es la facultad humana de comunicación. Y la lengua es el conjunto de signos particulares que ocupa un grupo humano para poder comunicarse. Muchas expertas y expertos, o expertes, coinciden en que el desarrollo del lenguaje ha sido uno de los factores claves para que hoy en día seamos la especie dominante. Aunque no sé qué tan cierto sea eso. El cine, la literatura y la ficción en general se han nutrido de la comunicación en clave o de las lenguas ficticias. El banana de los niños, el nadie en el mundo de Avatar. El Natsat, el Anaranja Mecánica o el Evoquias en Star Wars. Incluso las lenguas de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Que como dato llegó a inventar más de 15 idiomas distintos. Incluso, hasta yo inventé un idioma. Solo que no tengo muchas personas con quien hablar. A excepción de alguien. ¿Quieres un yijo? ¿Quieres un yijo mi perrita? Toma un yijo. Toma. Y está la jerigonsa. Una variante lúdica del lenguaje en que se intercalan sílabas entre medio de cada palabra. Pero es como... ¿Raparopo? ¿O no po? En el mundo de los videojuegos también está presente la creación de idiomas. El método más común es la sustitución letra por letra del idioma inglés o japonés. Ejemplo de esto es el mundo de Zelda, en donde existe una gran variedad de idiomas, entre ellas las lenguas islianas, sheika y herudo. Históricamente, la motivación para crear nuevos idiomas ha sido el común entendimiento de toda la humanidad. ¿Será este el idioma del amor? Heruditos del lenguaje, no yo, heruditos del lenguaje, han propuesto la unión de varios idiomas para crear un idioma en común y poder derribar así la Torre de Babel. Aquí aparecen idiomas complejos que dejan de ser ficticios y pasan al mundo real. Y estas se consideran lenguas artificiales, porque no descienden de otro idioma en particular, como por ejemplo, si lo hace el español del latino. Y de estos idiomas artificiales, ¿cuál crees que es el más famoso? El Esperanto, muy bien. Fue inventado en 1887 por el oftalmólogo Ludwig Semenhoff. El Esperanto posee más de 2 millones de hablantes y posee incluso más de 240.000 artículos en Wikipedia, superando a idiomas como el turco, que tiene más de 70 millones de hablantes. Como anécdota, hay un pueblo en Alemania, cuyo nombre me es imposible pronunciar, pero que tiene más de 15.000 habitantes, cuyo idioma oficial es el Esperanto. Incluso Facebook y Google ya tienen sus versiones en Esperanto. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra lengua artificial? Me despido, pero en Esperanto. ¡A ti, la Uchispaltau!